En general podemos decir que cerramos en la ciudad capital entre el 45 y el 48, o sea que superamos lo que habíamos previsto. En el resto del estado, Calacul y ayer hablé con el director del turismo, con el presidente municipal, hubo días que estuvieron al 100%. Al 100% de votaciones que en el 35-31 ya no había cuatro votos. Realmente le fue muy bien a los operadores en Calacul, y en Ciudad de Cabo sabemos que es distinto el presidente municipal, es más de negocio. Entonces las empresas que trabajan a premios licenciales cierran esas vías, entonces hubo una movilidad menor y un reporte a su periodo de cerca del 31-32. En general podemos decir que estamos en el estado en el periodo nacional de diciembre, 38-34. Hacemos un comparativo con la media nacional, si es cierto que Campeche estuvo por encima de muchos destinos del país, excepto los destinos del país. Vallarta, Los Cabos, Acapulco, Cancún, El Tierra, Maya, si obviamente tuvieron un incremento en ocupación. Gracias. 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 Gracias.